Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, es muy fácil. Das clic en el botón suscribirse y listo. Posteriormente, si cliqueas sobre la campanita de notificaciones y seleccionas todas, no podrás perderte ni un aterrador video. Muchas gracias. Historia de un Demonio Relato basado en hechos reales por Manuel Menés Escrito y adaptado por Jesús Guzmán Para Inframundo Relatos Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a su canal de terror preferido, Inframundo. Como ya saben, mi nombre es Alejandro. El día de hoy les voy a narrar una historia verdaderamente increíble. Esta es la primera parte del 3. Este relato fue enviado por un suscriptor y asegura que está basado en hechos reales, pues se lo vivió en carne propia. Como saben, en este canal no se afirma ni se niega la veracidad de las historias. Ustedes del otro lado deciden si creer o no hacerlo. Mi suegro era de esos hombres formados a la antigua. Recto, frío, serio y con un carácter verdaderamente temible. Su padre fue militar y su madre sumisa al extremo. Dando lugar así a que él crecía pensando en otras cosas. Que los verdaderos hombres no deben de ser débiles. Mi suegra, sin embargo, era el ángel más bondadoso que jamás conocí. Quizá por esa razón jamás entendí por qué llegó a casarse con una bestia tan despreciable. Su hija Mabel, la que hoy es mi mujer, era la menor de cuatro hermanos, dos hombres y dos mujeres. Ellos se emigraron desde la provincia de Córdoba cuando Mabel aún era una niña y se establecieron definitivamente aquí en Salta. Donde mi suegro logró instalar un negocio de repuestos para el automotor. Increíblemente, en unos pocos meses ya era uno de los más adinerados de la ciudad. Yo me llamo Manuel y conocí a Mabel allá por el año 1995. Yo tenía 25 años y ella 24. En esos tiempos me dedicaba a la albañileriada. Trabajo que era mirado con bajeza. Pero a mi parecer, era el más honrado que alguien pudiera tener. Jamás olvidaré la primera vez que la vi. Era la mujer más hermosa que un hombre soñaría tener. Ella estaba esperando el colectivo. Me acerqué, le di una flor, me miró y me sonrió. Desde ahí comenzó lo nuestro. Debo reconocer que me costó mucho, pero de a poco fui conquistándola y después de unos siete años de novios, nos convertimos en padres. Mi suegro me odiaba, así literalmente, me odiaba. Y para él, Mabel fue la deshonra de la familia al haberse fijado en un hombre pobre como yo. Y a pesar de que ella tenía 24 años, cuando empezamos a salir, él jamás aceptó nuestro noviazgo. Pero nadie podía negar que la amaba con locura. Ella siempre fue su hija predilecta, la bebé del hogar. Cada vez que la miraba, se podía notar ese amor paterno que solo un padre amoroso puede dar. Verdaderamente, ella era su sol. Pero su orgullo pudo más y hasta el último instante de su vida se opuso a que ella y yo nos casáramos. Mi suegra falleció a principios del año 2003 a causa de esa maldita enfermedad llamada cáncer. Pero, todo sucedió de repente. Incluso los médicos no comprendían con cuánta velocidad se expandía la enfermedad. Tres semanas después de haberse descubierto el tumor, sus ojos se cerraron para siempre. Eso nos destrozó a todos, pues incluso yo llegué a quererla como si fuera una madre propia. A partir de entonces, mi suegro dio riendas sueltas a su vida. Aunque, ya desde hace tiempo, venía teniendo un comportamiento extraño. Ahora empezó a frecuentar bares y lugares bajos. Incluso, sin ningún tipo de vergüenza, llegaba a casa totalmente borracho y consigo mujeres de la calle. Verdaderamente, era un descarado. Solo aguanté dos semanas más y nos salimos con mi mujer de esa casa. Mi hijo ya cumpliría su primer año y yo no soportaría ni un minuto más que ellos vivieran en la misma casa con ese animal. Nos mudamos a un barrio que era el más alejado de esa casa, para que así ni siquiera estuviera cerca de nosotros. A los pocos meses, mis cuñados hicieron lo mismo. Se mudaron de ese lugar, llevándose a sus familias, quedando mi suegro totalmente solo y abandonado a su suerte. Pero les juro que lloré cuando me fui, pues esa enorme casa fue el hogar de tantos bellos momentos vividos junto a mi señora, cuñados y suegra. Pero eso no hizo más que aumentar el odio hacia nosotros. Echó del trabajo a sus propios hijos. A mi mujer dejó de hablarle y obviamente a mí. Bueno, a mí me llegó hasta amenazar de muerte, porque según él, yo le había quitado el amor de su amada hija. Pasaron los meses y su empresa no tardó en venirse abajo, y en menos de un año ya estaba en la quiebra. Todas sus fuentes de ingreso desaparecieron por completo. Cuando supimos esto, nos solidarizamos con él, más mi señora y mis cuñados, porque a fin de cuentas, él seguía siendo su padre, y a mí ni siquiera me podía ver. Comenzaron a visitarlo de vez en cuando, llevándole toda clase de cosas que eran básicas para que él estuviera bien. Incluso pagamos sus cuentas y el dinero que podíamos darle se lo entregábamos. Pero no demoramos en saber que lo usaba para emborracharse. Aún así, no se alejaban mucho de él. Empezaron a visitarlo más a menudo, cuando se enteraron que a veces amanecía dormido en la esquina de alguna calle, sucio, totalmente ebrio, y a veces con moretones en su rostro. Producto de golpizas que recibía, en peleas que él mismo provocaba. Prácticamente, ya era un caso perdido. En una oportunidad, en la que fueron a verlo a su casa, tuvieron una experiencia tan escalofriante, que aseguran que jamás la olvidarán. Llegaron los cuatro al mismo tiempo. Golpearon la puerta, pero nadie los atendió. Decidieron entonces intentar ingresar. Y al notar que la puerta estaba sin seguro, no dudaron en hacerlo. Pero la escena que vieron al entrar a la cocina, los dejó aterrorizados. Mi suegro se encontraba sobre la mesa en forma de conclillas, totalmente sin ropa, sobre un gran charco de orina y materia fecal. Pero lo más asqueroso, fue notar que entre sus manos todavía podía verse el cadáver de un gato, al que masticaba sin ningún pudor. Mientras que la sangre caía de su boca, bañando su cuello y pecho. Mi cuñada dio un grito de espasmo. Él giró la cabeza, y al verlo lanzó un grito estremecedor. Al instante saltó sobre ellos, agarró el recipiente de comida que mi mujer le llevaba, y furioso lo arrojó sobre ella. Luego tomó un cuchillo y se abalanzó sobre mi cuñado menor, causándole un corte muy profundo al intentar protegerse. Mi cuñado el mayor saltó encima de él para defender a su hermano, y terminó agarrándose a golpes con aquella bestia. La policía no tardó en llegar, pues los gritos alertaron a los vecinos, y no dudaron en llamarlos. Cuenta mi mujer, que mientras lo llevaban, entre insultos y gritos, decía que nos mataría a todos. Ni se imaginan la furia que sentí cuando lo supe. Quería ir a esperarlo afuera de la comisaría y matarlo de una vez por todas. Pero mi señora, entre lágrimas me suplicaba que no me acercara. Era tanto su odio hacia nosotros, que a mí me provocaba un odio recíproco. Ahora, no solo era un mendigo borracho y despreciable, sino también resultó ser un maldito loco asqueroso. Creí que todos opinaban lo mismo que yo, pero cuando veía llorar a mi mujer y a los demás, comprendía que a pesar de todo, ellos seguían amando a su padre. Estuvo internado en un hospital psiquiátrico solo dos meses y salió, pues según los médicos, él no presentaba ningún problema mental y por lo tanto no lo consideraban una amenaza para la sociedad. Apenas salió, continuó en su despreciable ritmo de vida. Una mañana, cuando ya había pasado más de un mes, en que él volvió a la calle. Nos llamaron de urgencias de un hospital, diciéndonos que había sufrido un accidente durante esa madrugada y su estado era muy delicado. De inmediato nos dirigimos para ese lugar, y al llegar, los demás ya se encontraban ahí, llorando desconsoladamente. Su padre fue atropellado por un auto. Aparentemente, se encontraba en estado de ebriedad y se cruzó sin tener cuidado. Sus órganos vitales no sufrieron mucho daño en consideración, pero su cabeza sí. Tuvo pérdida de masa encefálica y aunque lograron operarlo con éxito, él entró en estado vegetativo. Lo siento mucho, pero él nunca más despertará. Solo una máquina lo mantiene respirando. Y para serle sincero, yo les recomiendo que lo dejen partir. Solo de esa manera descansará en paz. Creo que se debería considerar una eutanasia. Fueron las palabras que dijo el doctor. Nos dio la noticia más dolorosa que sus cuatro hijos pudieron sentir. Y peor aún, debían tomar la decisión más dura de toda su vida. Luego de unas horas, cuando ya estaban más calmados, mi mujer tomó la palabra y dijo, Si hacemos eso, él jamás nos perdonará. Efectivamente, Ese fue el pensamiento de todos, incluso el mío. Pero era necesario elegir entre tenerlo en ese estado hasta que su cuerpo se marchitase solo o dejarlo ya descansar en paz de una vez. Recuerdo que durante la tarde, mientras estábamos aún en el hospital, escuchamos un grito escalofriante proveniente de una habitación al final del pasillo. Las enfermeras se dirigieron apresurándose rápidamente al lugar, mientras que se comenzaban a escuchar llantos desconsolados de una mujer. Luego de un rato, llegó la policía y los doctores se movilizaron permanentemente por esa habitación. Pasaron alrededor de unos 30 minutos y vimos que sacaban una camilla con una persona de esa habitación. Al ver que iba totalmente cubierta, nos dimos cuenta que era un cadáver. Por detrás, venía la policía escoltando a una mujer. Ella no paraba de llorar. Aunque fue una experiencia fuerte, tratamos de no dejarnos afectar aún más, pues a nosotros todavía nos faltaba decidir sobre mi suegro. Recuerdo que exactamente a medianoche se nos acercaron unos oficiales. Eran precisamente los mismos que estuvieron esa tarde cuando sucedió lo de la mujer. Mientras que unos nos empezaron a hacer preguntas raras sobre mi suegro, otros ingresaron a la habitación en donde él se encontraba. Nos cuestionaban desde qué hora estábamos allí, si en algún momento vimos algo extraño durante la tarde, o si alguno de nosotros usó la ropa que usan las personas internadas allí. Incluso nos preguntaron si en algún momento vimos a nuestro suegro caminar. Obviamente, esas preguntas nos dejaron atónitos, y después de unos 15 minutos, nos agradecieron por la atención y se despidieron. Justamente, antes de que se alejaran, mi cuñado los detuvo para consultarles el porqué de las preguntas y qué tenía que ver su padre con todo lo ocurrido de esa tarde. Ellos se miraron entre sí y con una mezcla de miedo y confusión nos dijeron, tenemos el testimonio de la mujer que fue partícipe del evento vivido durante esa tarde. Ella relata que se encontraba cuidando de su marido, el cual participó en un accidente durante la madrugada, y aunque le tuvieron que amputar las dos piernas, estaba fuera de peligro. Él estaba despierto cuando ella decidió salir para dirigirse al baño. Después de cinco minutos regresó y cuando empezó a recorrer el pasillo, vio salir de la habitación a un hombre con la vestimenta del hospital. Cuando ingresó, vio a su marido colgado de una viga. Tenía la sábana atada al cuello y sus ojos se encontraban sobre la cama. El grito que escucharon fue de ella y aunque aún está en estado de shock, ella asegura que el hombre que vio salir de la habitación fue el padre de ustedes. La descripción que nos dio coincide exactamente con él. Sé que parece una locura. Incluso los mismos doctores afirman que es imposible que haya sido su padre, pues por el estado en el que él se encuentra, jamás podría haberse puesto de pie. Hasta ahora, la única sospechosa es la mujer. El hombre no tenía piernas, no hay manera de que se haya sacado los ojos a sí mismo y que se haya subido para quitarse la vida. Mucho menos de esa manera y en tan poco tiempo. Sin embargo, les tuvimos que hacer estas preguntas, pues curiosamente ese hombre fue el que manejaba el auto que atropelló a su padre. Quedamos congelados al escuchar esas afirmaciones. Jamás hubiéramos imaginado que sucedería algo así. Incluso, estando nosotros ahí cerca, nunca vimos a ningún hombre deambular por el pasillo. Cabe mencionar que mi suegro y aquel difunto eran los únicos pacientes que había en todo ese sector y nosotros éramos los únicos entre la sala y el pasillo. Eso es algo que hasta hoy en día sigue siendo un misterio para nosotros. Mi suegro, lamentablemente, fue desconectado de la máquina después de haber estado casi 24 horas en aquel hospital. falleció exactamente a las 2.30 de la madrugada. Tanto en el velorio como en su entierro fuimos los únicos presentes. No soportaba ver llorar a Mabel. No dejé de abrazarla en ningún momento. Trataba de consolarla diciéndole que todo estaría bien, que todo su sufrimiento había acabado por fin y que ahora descansaría en paz. Pero lejos de todo eso, la verdadera pesadilla estaba por comenzar. Era un sábado por la noche. Se habían cumplido exactamente siete días de su fallecimiento. Yo me encontraba solo en casa. Días antes, Mabel y mi hijo fueron a quedarse a casa de mi cuñada, pues yo me encontraba fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo y recién regresaba, dispuesto a darme un baño para luego cenar y descansar. Recuerdo que me estaba duchando en el baño del segundo piso cuando escuché unos fuertes golpes en la puerta de la entrada. Primero pensé que se trataba de mi mujer, que quizás ya habría decidido regresar y se olvidó sus llaves quedándose afuera. Cerré la ducha, me vestí y bajé apresurado a atender. Pero al abrir la puerta no había nadie. Me dije a mí mismo que tal vez fue solo mi imaginación y regresé al baño. Miré la hora y eran exactamente las 2.30 de la mañana, la misma hora en la que falleció mi suegro. A partir de ese momento comencé a tener la sensación de que algo andaba mal. Mientras subía a las escaleras y me acercaba al baño, podía escuchar claramente que el agua de la ducha estaba abierta. Y efectivamente así la encontré cuando ingresé al baño. Quedé confundido, yo estaba convencido de que la había dejado cerrada. A la mañana siguiente cuando regresó mi mujer le pregunté si no había notado alguna falla del grifo de la ducha del baño de arriba. Vi que ella se sorprendió con mi pregunta y con un poco de confusión me respondió que no. Decidí entonces no contarle nada de lo que viví la noche anterior. Transcurrió el día con normalidad. Salimos a dar un paseo y por la noche salimos a cenar. Cuando regresamos fuimos directo a acostarnos pues yo particularmente estaba agotado. Solo hicieron falta unos minutos para que ambos quedáramos dormidos. De pronto nos despertaron unos fuertes golpes provenientes de la puerta principal. Mi señora me preguntó qué hora era y eran las 2.30 de la madrugada. en ese momento sentí un escalofrío tremendo recorrer mi piel porque recordé la noche anterior y mientras estábamos aún en la cama escuchamos que de repente todos los grifos de la casa se abrieron. Las luces empezaron a parpadear y algunos focos estallaron. Mi mujer gritaba espantada y corriendo a la habitación de mi hijo lo encontramos llorando y totalmente aterrado. Por suerte eso duró solo unos minutos y todo volvió a la normalidad. Estuvimos al lado de nuestro hijo hasta que se volvió a dormir y regresamos a la cama. Recuerdo que Mabel temblaba del miedo la abracé y con mentiras traté de calmarla diciendo quédate tranquila te prometo que mañana voy a revisar todo. La instalación de la casa es vieja por eso pasó esto. Me levantaré temprano así arreglo todas las fallas. En cuanto a los golpes de la puerta de seguro habrá sido algún loco que andaba borracho por ahí pero no te preocupes yo estoy aquí para cuidarlos. Le respondí tratando de que no le diera mayor importancia pero muy dentro de mí sabía que en realidad eso solo era una advertencia de que algo peor empezaría a suceder. Fue precisamente en la madrugada siguiente en la que tuve la peor experiencia de mi vida. También nos encontrábamos durmiendo y a la misma hora nos despertaron los mismos golpes de la puerta de la entrada pero esta vez parecía que alguien quería ingresar de una manera brusca y desesperada a la casa inmediatamente le pedí a mi mujer que protegiera al niño y empecé a bajar las escaleras llegué hasta la sala y tomé una barra de hierro que tenía preparada por ahí lentamente me acerqué hasta la ventana pero no lograba ver a nadie si alguien habría queriendo entrar a robar ya había percatado de que la casa no estaba vacía pensé me puse a recorrer toda la casa y no encontré nada raro decidí entonces subir para ver a mi familia y cuando estaba a punto de subir las escaleras volví a escuchar los fuertes golpes pero esta vez provenían de la puerta trasera mi reacción fue inmediata sin dudarlo me dirigí apresurado hacia allí con la barra de hierro entre mis manos dispuesto a atacar al que estuviera intentando entrar pero una vez más no había absolutamente nadie al abrir la puerta me empecé a molestar me puse a revisar todas las puertas y estaban cerradas con seguro no comprendía lo que estaba ocurriendo luego de tranquilizarme un poco me dispuse a regresar a la habitación pues mi mujer se encontraba sola con mi hijo y de seguro estaba muy asustada por todo ya estaba finalizando de subir el último escalón de la escalera cuando de repente sentí un fuerte escalofrío sobre mi espalda me di la media vuelta y allí lo vi era mi suegro el que nos hizo tanto daño el que ya estaba sepultado y aún continuaba odiándonos el mismo desgraciado al que yo también odiaba estaba parado a los pies de la escalera observándome con unos ojos rojos que jamás había visto en mi vida me quedé inmóvil duro ni siquiera sentía mi cuerpo traté de mover mi boca para así al menos tratar de llamar a mi esposa pero él y como si ya adivinara mis intenciones lanzó un grito ensordecedor que me hizo estremecer del miedo con una palabra me hizo callar diciendo un simple no recuerdo que caí sentado en el piso y al volver a mirar hacia abajo pude ver cómo se acercaba a mí subiendo las escaleras pero lo que vi casi me provocó un infarto aquella cosa tenía la cabeza de mi suegro pero el resto de su cuerpo parecía un enorme animal de color negro y una cola azotaba los escalones mientras subía en cuatro patas sus ojos rojos ahora parecían arder y una larga lengua lamía su propia sangre que salía de su boca espantado comencé a retroceder como pude y en medio de tanto horror escuché la voz de Mabel llamándome y fue quizá eso lo que me hizo reaccionar me puse de pie y corrí hasta la habitación cerré la puerta con seguro y abracé fuertemente a mi mujer quien trataba de consolar a mi hijo que lloraba espantado en sus brazos estuvimos así un buen rato Mabel de a poco empezó a dejar de llorar yo sin embargo ahora sentía un odio inmenso por lo que me había sucedido el niño volvió a dormirse y cuando sentimos que ya todo había pasado regresamos a nuestra habitación llevando al niño con nosotros inexplicablemente Mabel no pronunció ninguna palabra al respecto y así en silencio dormimos los tres juntos esa noche al amanecer me levanté para ir al trabajo Mabel se levantó a prepararme el desayuno ya estaba a punto de despedirme de ella cuando de repente me hizo una pregunta que me congeló la sangre nuevamente era él ¿verdad? era mi papá esa fue su voz yo la escuché tan solo la miré la besé y me despedí prometiéndole que hablaríamos al regresar esa jornada laboral fue la más larga de mi vida no dejaba de pensar en lo que nos había ocurrido la noche anterior una vez que empecé el camino de regreso a mi casa iba pensando que decirle a mi esposa sobre lo ocurrido mi suegro la hizo sufrir mucho estando en vida y ahora también provocarle sufrimiento después de fallecido me llenaba de indignación grande fue mi sorpresa al llegar a mi casa pues en la sala se encontraban todos mis cuñados junto a mi esposa esperando mi regreso nosotros también lo vimos fue la primera frase que escuché era mi cuñada que me lo dijo con voz quebradiza efectivamente todos tenían un semblante de miedo en sus rostros pero más espantos sentí cuando vi a uno de mis cuñados con una pierna enyesada y una visible cicatriz en su frente la cual parecía reciente yo también escuché los golpes en mi puerta pero cuando intenté bajar las escaleras para dirigirme hacia la entrada sentí claramente que dos manos me empujaron caí rodando hasta llegar al piso y quedé con la mirada hacia arriba entonces lo pude ver era él el desgraciado de mi padre fue mi esposa la que me llevó al hospital quedamos pasmados todos no podíamos creer lo que estaba sucediendo como era posible que mi suegro continuara haciéndonos daño acaso el maldito nunca descansó en paz nos preguntábamos molestos mi cuñada se puso de pie y molesta dijo me desperté durante la madrugada eran exactamente las 2.30 quise levantarme para ir al baño pero sentí claramente que unas fuertes manos comenzaron a presionar mi cuello quedé inconsciente cuando volví a despertar vi con horror el cadáver de mi gato recostado a mi lado no tenía cabeza y tampoco podía ver sus entrañas dentro de su vientre abierto mi padre estando en vida nos odió y ahora que ya está muerto nos odia aún más por haberlo dejado morir al desconectarlo de esa máquina quizás no descansará en paz hasta que logre matar a todos no es justo gritó mi cuñado menor a mí siempre me hizo la vida imposible y aún así jamás dejé de amarlo después de todo era mi padre pero todo esto que nos está haciendo no lo hace un verdadero papá yo también desperté a esa misma hora y me recordó que aún sigue aquí dijo mientras nos enseñaba la herida de su brazo derecho que le ocasionó aquella vez pero a pesar de haber pasado meses de estar ya cicatrizada esta estaba abierta como si recién se la hubiesen hecho esa noche nos costó mucho pero al fin logramos convencernos de que todo lo que estaba pasando no era nuestra culpa todo era culpa de mi suegro y estábamos dispuestos a detenerlo como sea desde esa noche decidimos mantenernos lo más unidos posible a la mañana siguiente fuimos con un sacerdote a pedirle que bendijera la casa de cada uno a lo cual accedió sin inconvenientes los siguientes días transcurrieron normalmente pero luego de una semana las manifestaciones regresaron y siempre comenzaban a las 2.30 de la madrugada la hora exacta en la que él falleció o mejor dicho en la que lo desconectamos cada día parecía empeorar por consejo del sacerdote ofrecíamos misa por su eterno descanso todos los días pero nada parecía frenar su odio una noche mientras que dormíamos mi señora despertó de repente y rompió en llanto estaba desconsolada la abracé y traté de tranquilizarla pero no lograba conseguirlo después de darle de beber un vaso de agua y haber pasado unos minutos al fin pareció tranquilizarse ya pasó solo fue una pesadilla le dije para calmarla no esto fue algo tan real estuvimos en silencio unos minutos y nos volvimos a dormir a la mañana siguiente nos reunimos nuevamente todos en casa esta vez fue Mabel la que llamó a todos asegurando que tenía algo importante que decirnos a todos juntos una vez que estuvimos reunidos Mabel tomó la palabra diciendo quizás sea difícil de aceptar lo que les voy a contar a continuación incluso hasta les parezca ridículo pero tengo un mensaje de papá para todos nosotros todos quedamos atónitos en verdad esas palabras de Mabel nos dejaron choqueados a todos anoche soñé a papá yo me encontraba en su casa en esa casa donde crecimos todos era de noche y yo aún era una niña me levanté de la cama porque podía escuchar claramente que él estaba llorando llegué a su habitación y al entrar quedé horrorizada él estaba acostado sobre el suelo y a su lado estaba una mujer vestida de negro la cual tenía su rostro oscuro y con largas uñas lastimaba a nuestro padre él no dejaba de llorar por el dolor después volví a escuchar su voz pero esta vez provenía del piso de abajo cuando bajé me dirigí hacia la cocina y allí lo vi sentado pero ya estaba diferente tenía los ojos llenos de odio y mirándome fijamente me gritaba insultos de toda clase quise salir corriendo de la casa pero al llegar a la sala lo volví a ver ahora papá estaba llorando tenía su vestimenta rota y podía ver mucha tristeza en sus ojos y mientras me miraba me decía una y otra vez perdónenme por favor perdónenme entonces levantó su mano y señaló detrás de mí allí estaba el hombre que estaba en la cocina el cual se parecía mucho a mi papá aquel mismo que me insultaba sin parar con una voz temblorosa me dijo ese no soy yo después de decir estas palabras fue que desperté quedamos perplejos lo que acabábamos de escuchar nos parecía una ficción sin embargo no dudé de sus palabras pues siempre creí en las cosas del más allá más si ese sueño venía de mi esposa pues les recuerdo que ella siempre fue la predilecta de su padre y si todo eso fuera real no me sorprendería que él le eligiera a ella para pedir ayuda es una locura reclamó el hermano mayor no lo sé pero de lo que sí estoy segura es que él en mis sueños me pidió ayuda y yo estoy dispuesta a hacerlo respondió mi esposa con un tono casi molesto tranquilicémonos por favor estamos juntos en esto hay una manera de saber el significado del sueño quizá podamos encontrar a alguien que nos pueda ayudar a alguien que comprenda estas cosas comentó mi cuñada ya lo intentamos recuerdas un sacerdote bendijo hasta nuestras casas pero sólo logró detenerlo por unos días recalcó el hermano menor mantuvimos silencio unos momentos la desesperanza crecía cada vez más y yo personalmente no estaba dispuesto a vivir el resto de mi vida atormentado por el alma de mi suegro y quizás ese mismo rencor me hizo envalentarme me puse de pie y tomé la palabra diciendo sé que quizás fui el más odiado por su padre y precisamente por eso me siento el más perseguido pero no permitiré que un difunto controle nuestras vidas y si mi esposa y mi hijo son atacados yo estoy dispuesto a dar mi vida por protegerlos creo que hay otra forma de buscar ayuda o mejor dicho de buscarla por otro lado en esta provincia hay muchas personas que se dedican a ser limpias y hechizos quizás alguna sea capaz de ayudarnos una vez más hubo silencio me volví a sentar y nos comenzamos a mirar entre todos fijamente comprendí que estábamos de acuerdo ahora solo faltaba lo más difícil conseguir a una bruja o alguna chamana que nos ayudase una vez que nos organizamos empezamos a buscar información sobre alguna persona famosa que comprenda de estos temas alguien que acabe con nuestro tormento de una vez recuerdo que a mí me tocó viajar a moldes pues allí vivía una mujer que tenía fama de ser mejor en eso pero una vez que le conté sobre nuestra experiencia se negó rotundamente a ayudarnos y sinceramente eso me asustó aún más durante el transcurso del día todos nos manteníamos comunicados y fue frustrante saber que nadie accedía a darnos una mano con esto después de unos tres meses y cuando estábamos a punto de abandonarlo todo por fin conseguimos ubicar a una mujer que se apiadó de nosotros era una anciana de 83 años vivía en un pueblo ubicado en las alturas a más de 3000 metros sobre el nivel del mar el viaje tardaría más de 10 horas y para desgracia nuestra recién ella podría venir la siguiente semana pero la verdad que eso no nos importaba ella fue la única que accedió a ayudarnos y eso ya hacía mérito para considerarla una verdadera bruja precisamente durante esos días de espera nos enteramos que ella tenía la fama de ser la mejor curandera de la provincia y eso nos regresó la esperanza esos días de espera fueron los más largos de mi vida pero al fin una mañana temprano ella llegó a salta y mi cuñada fue la encargada de recogerla en la terminal de colectivos jamás me olvido de la sensación que sentí cuando la vi entrar a casa era una mujer muy anciana de cabellos blancos y tez morena tenía baja estatura y su espalda encorvada hacía homenaje a los años con los que cargaba encima tenía unos ojos azules hermosos como las lagunas del mar y su sonrisa era como la de una niña rasgos que hicieron evidente que ella venía de descendientes extranjeros su mirada serena le daban un toque de ternura y a la vez infundía respeto a pesar de que ya su rostro estaba lleno de arrugas se podía divisar de entre ellas claramente los atributos de una verdadera mujer salteña apenas ingresó nos saludó a todos sacó un rosario de entre sus ropas y pidiendo permiso comenzó a recorrer toda la casa cabe mencionar que decidimos reunirnos en la casa que le pertenecía a mi suegro pues en el sueño de mi esposa los hechos sucedieron en ese lugar mientras que aquella anciana recorría la casa iba pronunciando unas palabras que no logra vamos descifrar eran como murmullos que parecían formar parte de un ritual al instante la casa empezó a mostrar su oscuro ambiente la temperatura bajó drásticamente los focos empezaron a encenderse solos y algunos se calentaron hasta estallar los grifos prácticamente estallaron y mientras el agua empezaba a derramarse esta comenzaba a tornarse de un color rojizo dando la impresión como si fuese sangre no se imaginarán lo que sentí en esos momentos todos estábamos tomados de la mano y sentíamos como nos temblaba el cuerpo entero a causa del miedo incluso podía ver como los vellos de los brazos de uno de mis cuñados se erizaban por completo mientras tanto yo sentía que el corazón se me salía del pecho en un momento logré observar hacia la ventana y pude ver como la gente pasaba tranquila como si no se percatase de nada todo eso era una total locura la mano de mi señora a la cual yo sostenía empezó a clavarme sus uñas era tanto el horror que sentía que apretó mi mano hasta hacerme sangrar pero la anciana continuaba su ritual parecía que no le importaba en lo absoluto lo que estaba pasando nosotros tan solo nos limitamos a acompañarla en su recorrido pues efectivamente esa fue su petición fueron los 30 minutos más macabros pareciera que nunca iban a terminar sin embargo y ya cuando pensábamos que se detendría pasó hacia la cocina caminó unos metros y señalando debajo de la mesa exclamó lo encontré ahí está debajo de ese piso está enterrado el trabajo de brujería y en ese momento todo se detuvo y dejó de temblar les seré sincero queridos amigos les juro que me tuve que morder los labios para no desmayarme como dije anteriormente siempre creía en estas cosas y muchas veces me tocó vivirlas pero nunca nunca me pasó por la cabeza que yo podría llegar a vivir algo de esa magnitud quizás por esa misma razón sentí cierta confusión al escucharla hablar de una brujería realmente después de todo lo que acabábamos de ver todo se resumía en un simple trabajo acaso el origen de todo era una simple brujería el techo de la casa casi se nos cae encima y aquella anciana nos decía que todo era producto de brujería todo me parecía una total locura al instante la anciana se dio la vuelta dirigiendo su mirada hacia mí y mirándome fijamente a los ojos me lanzó unas palabras que casi me hicieron orinar del susto así que no me crees chango piensas que perdiste el tiempo conmigo entonces vete agarra una pala y comienza a cavar donde te indico apenas dijo esto comenzó a desparramar sobre el suelo una sustancia muy similar a un polvito que se endurecía al instante lo hizo de tal manera que formó un enorme círculo alrededor del lugar señalado una vez marcado nos pidió que ingresáramos dentro del mismo sin comprender mucho lo hicimos y a los pocos segundos supimos para qué era su utilidad mientras ella hacía todo eso mi cuñado menor salió por unos momentos y al regresar trajo consigo una pala de inmediato ingresó dentro del círculo también y empezamos a cavar apenas dimos el primer golpe todo empezó nuevamente los grifos las luces el temblor y ahora se sumaron unos gritos de lamentos aterradores logramos visualizar como una sombra se acercaba a nosotros pero se frenó bruscamente fuera del círculo así comprendimos que lo que la anciana hizo fue crear una barrera a lo cual aquello no podía ingresar era una experiencia infernal ver a eso girar a nuestro alrededor lanzando gritos desesperados emitiendo un sonido que destrozaba nuestros tímpanos lo podíamos oír claramente en varios lugares a la vez como si aquello girara alrededor nuestro enfurecido por no poder alcanzarnos romper sobre el piso fue toda una hazaña no podía casi ni moverme por el aterrador espectáculo que estábamos viviendo mis cuñados estaban tomados de la mano al lado de la anciana y cerrando los ojos gritaban por el miedo que sentían pero una vez que quitamos el concreto que cubría el suelo aquello cesó al instante lo último que se escuchó fue un grito de agonía y de odio al cual reconocía al instante era el mismo grito que lanzó mi suegro cuando me atacó aquella vez en las escaleras entonces comenzó a sentirse un olor a putrefacción impresionante y parecía provenir de ese lugar nos cubrimos la nariz con nuestras propias prendas y comenzamos a cavar la tierra sin ningún impedimento apenas habíamos alcanzado a cavar unos 20 centímetros cuando ella nos hizo detener pidió una varilla de metal y arrodillándose frente al pequeño pozo empezó a excavar con la misma fue impresionante la cara de asombro que pusimos todos al ver como lentamente empezaba a aparecer un pedazo de tela debajo de esa tierra y apenas quedó todo eso expuesto lo sacó del pozo empujándolo con la misma varilla evitando tocarlo con las manos aquí está esto es el origen de todo dijo mientras la ayudábamos a ponerse de pie con dificultad aquello era una confección de tela azul como si fuera una prenda de vestir estaba atada con tres cintas de colores en su interior había huesos que parecían ser de algún animal unido a eso había mechones de cabello y cubriendo todo eso había una especie de aceite que mantenía todo eso húmedo ni hablarles del olor que despedía parecía que había un cadáver allí dentro nos pidió que levantáramos con la pala todo eso y lo lleváramos hasta el patio trasero de la casa y allí debajo de un gran árbol caváramos un nuevo pozo y colocáramos todo eso en su interior de entre sus ropas sacó un pequeño frasco de lo que después supimos era agua bendita y mientras comenzaba a rezar nuevamente la derramó sobre todo ese trabajo rezó unos segundos más y le prendió fuego me sorprendió que a pesar de haber sido empapada con agua bendita se incendió al instante y más sorprendido quedé al ver que en sólo segundos todo aquello ya estuviera convertido en cenizas fue increíble todo lo que acababa de suceder pero lo más sorprendente es que todo cambió de pronto parecía que el sol comenzó a brillar con más intensidad y de pronto la casa ya no era tan oscura ahora la luz ingresaba a cada rincón del lugar hasta el aire parecía haber cambiado ahora se lo respiraba mejor todo parecía haber sido un sueño una mala pesadilla de la cual acabábamos de despertar aquella anciana pasó el resto del día con nosotros y a pesar de que estábamos en shock por lo vivido nadie se atrevió a hacerle alguna pregunta o quizás simplemente ya nada importaba bastaba con saber que todo había terminado era ya el comienzo de la tarde cuando ella nos pidió que nos reuniéramos debo reconocer que yo moría de ansias por saber qué es lo que había pasado durante esa mañana y quizás leyendo nuevamente mi pensamiento ella me sonrió y dijo apenas ingresé a la casa supe que había un trabajo muy grande de brujería aquí no más me costó un poco de trabajo encontrar el sitio exacto pues el demonio que habitaba en esta casa me lo trató de impedir apenas ingresé espere un demonio aquí habitaba un demonio a qué se refiere le comenzamos a cuestionar totalmente espantados tranquilos muchachos aquello ya no está más aquí lo echamos hoy cuando descubrimos el trabajo y lo incendiamos ese trabajo que encontramos hoy estaba ahí hace muchísimo tiempo incluso desde antes de que tus padres se mudaran aquí esa brujería estaba destinada a algún dueño y antes de mudarse tu papá hizo remodelar la casa y entre tantas cosas hizo que el piso lo remodeló también quedando todo eso sepultado por debajo aquel primer dueño era un hombre ambicioso y mezquino y no conforme con nada buscó a una bruja para que le ayudara en el crecimiento de su negocio comercial así fue como contactó con una mujer de la provincia de Jujuy una nativa a la cual no tuve la suerte de conocer pero escuché hablar de ella era la mejor en todo el norte junto a este hombre lograron hacer contacto con un demonio poderoso el mismo que les atormentó a ustedes todo este tiempo ella hizo entonces un trabajo que usaron para hacer un pacto con aquel demonio a cambio de su alma este recibiría fortunas inimaginables una vez aceptado su suerte cambió repentinamente comenzó a hacer la fortuna que deseaba y obviamente esto lo convirtió en un hombre más codicioso aún la bruja también recibiría su parte en todo eso pero al pasar de los años el hombre no cumplió con la promesa que le hizo que consistía en entregarle a su primer hijo para ofrecérselo de sacrificio ella se desató en ira y para vengarse usó el mismo trabajo del pacto que hicieron para crear una brujería en contra del ambicioso hombre pero esta vez invocó a otro demonio más poderoso aún logró introducir este trabajo al hogar sin que los habitantes se dieran cuenta y a partir de ese momento el hombre comenzó a enfermar su mujer se enamoró de otro y tomando a sus hijos lo abandonaron llevándose todo el dinero y dejándolo en la ruina total pasaron pocos meses y finalmente aquel hombre falleció aquí en esta misma casa abandonado y lleno de rencor al suceder esto el demonio con quien había hecho el pacto se enfureció pues su deseo era poseer totalmente el alma de aquel hombre y al morir este no pudo concretarlo cargado de todo ese odio fue en busca de aquella bruja y la asesinó con sus propias manos unos días después el cadáver de ella apareció en el fondo de su casa y en su rostro se podía contemplar aún el gesto de miedo más aterrador que un ser humano pudiera tener desde entonces el demonio quedó habitando en este lugar vagando y sediento de venganza cuando ustedes se mudaron aquí al instante pudo ver el corazón ambicioso de tu padre ese deseo de riquezas y poder que tenía le pareció la víctima perfecta usando sus artimañas lentamente empezó a comunicarse con él su padre quedó aterrado la primera vez que lo vio pero por medio de mentiras y engaños logró atraer sus intereses logró ganar su confianza y ofreciéndole todo tipo de riquezas a cambio de su alma comenzó a aprisionarse lentamente sin que él se diera cuenta de esa manera el demonio buscó cumplir su deseo antes frustrado por la bruja buscando ahora poseer el cuerpo de tu padre sé que será duro para ustedes escuchar esto pero su padre accedió a entregarle su alma a cambio de dinero es por eso que logró hacerse de fortuna en tan poco tiempo de llegar aquí pero el maldito no se conformó sólo con empezar a poseer a tu padre pues al observar la inocencia de tu madre no soportó tanto amor en su corazón y decidió empezar a lastimarla usando a tu propio padre fue tan inmenso el dolor de su alma que ella comenzó a desfallecer de tristeza llegando a provocarle la enfermedad tu papá se dio cuenta de lo que en realidad estaba pasando e intentó deshacer el pacto pero ya era demasiado tarde el demonio había logrado engañarlo y terminó llevándose la vida de su madre él siempre estuvo consciente de todo y por esa razón jamás se lo perdonó no era el que los hacía sufrir a ustedes sino se trataba del mismo demonio que lo manipulaba pues prácticamente ya lo había poseído por completo pero entonces sucedió lo inesperado ustedes arruinaron sus planes al desconectar a su padre de aquella máquina pues al cortar su vida el demonio volvió a quedar sin cuerpo a partir de entonces el alma de su padre se liberó de la posesión pero no del pacto realizado con aquel demonio y al igual que el antiguo dueño quedaron atrapados en esta casa siendo prisioneros durante todo ese tiempo aquí fue donde se originó todo por lo tanto aquí es donde el demonio se hacía más fuerte pero una vez que la casa quedó vacía empezó a perder esa vitalidad precisamente a las 2.30 de la madrugada que fue la hora en la que falleció su padre era el momento de debilidad de aquel demonio pues su ruptura creó un portal donde su plano se entrelazaba con el nuestro los golpes de las puertas que ustedes escuchaban a esa hora eran provocadas por el alma de este primer difunto pero lo hacía desde adentro representando así su desesperado deseo de liberarse de esta prisión a los grifos y las luces los manipulaba el alma de tu padre ese era el modo de llamar su atención hasta que le fue permitido hablar con su hija mediante aquel sueño el que los atacó a ustedes no era su padre sino aquel demonio que usaba su imagen para hacerlo las bendiciones que realizaron junto con el sacerdote si fueron efectivas solo que el lugar correcto era esta casa y como ustedes no perseveraban en la oración al poco tiempo le era fácil volver a atacarlos en sus hogares ahora ya todo se acabó aquello que unía ese plano a este mundo desapareció por completo pues era precisamente aquel trabajo de brujería el que conservaba la esencia del pacto original sin embargo quiero contarles algo que creo es importante que lo sepan alguien más se presentó hoy en esta casa alguien que jamás le perteneció al demonio y sin embargo fue enviada por el todopoderoso a consolar el alma atormentada de su padre mientras se hacía la liberación me estoy refiriendo a su madre cuando terminó de relatar todo esto todos lloraban desconsoladamente inclusive inclusive yo mismo no aguanté las lágrimas pues todo tenía sentido ahora comprendía de dónde sacaba tanto odio mi suegro hacia nosotros incluso hacia sus propios hijos me dirigí hacia mi mujer y mientras secaba sus lágrimas con mis manos le pedí disculpas por todos los malos prejuicios con los que me refería hacia su padre hice lo mismo con mis cuñados quienes entre lágrimas no cesaban de culparse por haber abandonado a su padre cuando él más los necesitaba desde aquel día empezaron a visitar su tumba muy seguido y siempre el pedido de perdón resonaba en sus oraciones con el tiempo lograron comprender que precisamente eran ellos los que tenían que perdonar a su padre y con el amor que siempre sintieron por él lograron hacerlo lo que les contaré ahora yo lo mantuve en secreto durante mucho tiempo pues preferí guardarlo hasta que mi mujer se estabilizara mentalmente antes de decirlo lo que la anciana dijo sobre mi suegra fue verdad recuerdo claramente que después de que todo había terminado y mientras estábamos en el patio terminando de tapar el pozo vi a mi suegra caminar por dentro de la casa se dirigió por la sala y se detuvo detrás de una ventana y desde ahí nos observaba era ella estoy seguro que era ella tenía puesto su vestido favorito una cinta rosa adornaba su larga cabellera blanca y una gran sonrisa brillaba en su rostro como la recordábamos siempre lloré con toda mi alma porque sabía todo lo que ella tuvo que padecer todo lo que tuvo que sufrir sin embargo decidí hacer silencio pasaron los años y aún recuerdo esta historia como si todo esto hubiera ocurrido ayer cuenta mi mujer que en otra oportunidad cuando ya habían pasado varios meses del suceso volvió a soñar con mi suegro pero esta vez tenía un semblante de alivio y con una sonrisa en su rostro le dijo los amo muchas gracias por todo y sobre todas las cosas muchas gracias por perdonarme actualmente tengo 49 años y ya casi no hablamos de esto nuestros hijos crecieron hasta convertirse en adultos ejemplares y ninguno recuerda lo sucedido por haber sido muy pequeños en aquellos tiempos en la actualidad mi mujer y yo vivimos en esa casa que perteneció a mis suegros nunca volvimos a padecer algo similar pero de vez en cuando se puede apreciar levemente las siluetas de mis suegros caminar por la sala como tratando de recordarnos siempre que ellos están aún con nosotros acompañándonos día a día pues ahora son ellos los que nos cuidan muchas gracias y que tengan una excelente noche desde Argentina un fuerte abrazo para todos infrascuchas que les ha parecido esta tercera parte de la historia de un demonio por favor déjenme su opinión en la caja de comentarios si les gustó el video no olviden dejar su like y compartir esto es inframundo me retiro no sin antes desearles dulces pesadillas buenas noches y hasta la próxima si te gustó el video no olvides pasar a la página del escritor Jesús Guzmán donde encontrarás increíbles historias como esta abajo en la descripción encontrarás el link de su fanpage muchas gracias gracias Gracias.